Mucha convocatoria, por suerte, nuestros equipos muy responsablemente trabajando en este tema, nos han acompañado con esta jornada, así que estamos felices de poder realizar este encuentro. Todo relacionado, por supuesto, las distintas etapas de intervención de los equipos de salud para hacer efectiva al momento del nacimiento la lactancia materna, con multidisciplinas, desde obstetricia, fonoaudiólogas, licenciadas en nutrición, psicólogos, médicos. Es multidisciplinario como es el trabajo en realidad sobre la lactancia materna. Estamos compartiendo todas estas experiencias, compartir saberes, porque todo el mundo está bastante capacitado, pero experiencias, también nos van a acompañar gente de Mendoza, del Hospital Lago Mayore, así que, bueno, vamos a estar compartiendo todas estas temáticas. Justamente el lema es empoderar a la madre y a la comunidad toda para que pueda hacerse efectiva la lactancia materna. Decirle lo que siempre dice, que es un derecho, tanto de la madre como del niño, de amamantar los múltiples beneficios de la lactancia materna, de salud y económico, la leche materna es gratis y realmente está muy probado todos los beneficios que tiene tanto para la madre como para el niño.